A las y los graduados de este curso de formación inicial para la Policía de Proximidad del Estado de Quintana Roo, felicitaciones por este importante logro. Estoy segura de que su formación se reflejará en un servicio eficiente, profesional, pero sobre todo humano, a la altura de las expectativas de las y los ciudadanos. La paz y la seguridad son una corresponsabilidad que nos involucra a todos. Por eso en Cancún seguimos fortaleciendo nuestra corporación policial. Estamos trabajando en construir la mejor policía que haya tenido Cancún en su historia. Y de esto depende la suma de esfuerzos, pero sobre todo también el empeño que le ponen cada uno de nuestros policías. Yo sé que en muchas ocasiones van a estar conviviendo y van a estar haciendo operaciones en conjunto, apoyándose. Yo les pido eso, que se apoyen y que siempre ustedes que son los recién graduados, demuestren con su ejemplo de lo que están hechos. De verdad nos va a llenar de orgullo el día de mañana ver sus resultados porque estamos muy pendientes de ellos todos los días y reconocerlos también. Así que muchísimas felicidades a todos ustedes, son del Estado, pero muchos van a estar aquí en Cancún y nos van a estar apoyando. Gracias al Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de Quintana Roo, el Contralmirante Julio César Gómez Torres, por estar al frente de esta corporación y por hacer equipo siempre con el municipio. A todas las fuerzas, gracias de todo corazón. Gobernadora, te reitero mi total respaldo y compromiso de trabajar siempre en equipo, los tres órdenes de gobierno de manera coordinada, siempre alineados al modelo nacional de policía y justicia cívica y a la estrategia integral, todos por la paz. Felicidades también a las familias de los nuevos policías de Quintana Roo. Muchas gracias.